Música Pues gracias a dos personas han hecho posible que hoy estemos aquí, ¿vale? Una es nuestra concejala, Vuestra concejala, Susana Bozas, que la tenemos aquí. ¡Hola! ¿Qué tal, bien? ¡Sí! ¿Estáis en el cloncón? ¿Dónde estáis? ¡Hola! Que pese a todo lo que alguna gente dice por ahí, él está totalmente convencido de que la Holy Life es un evento que le gusta a la gente de Alcorcón. ¿Qué creéis? ¡Sí! ¡El que ha hecho posible que hoy estemos aquí, Vuestro Alcalde! ¿Qué tal, cómo estamos? ¡Bien! Bueno, queda muy poquito ya para que empiece la carrera, pero antes os quiero dar las gracias por participar por segundo año consecutivo y deciros que esta carrera es la apuesta que Alcorcón hace por el deporte, por la diversión, por la tolerancia y eso significa el color, significa alegría, diversión, unión entre la gente y eso es lo que vamos a celebrar hoy. Espero que disfrutéis mucho, los que sois de aquí de Alcorcón, ya sabéis que esta es una gran ciudad donde apostamos a tope por el deporte y por la juventud y los que sois de fuera, bienvenidos y a divertirse todo. ¡Gracias! Pues sí, la verdad es que como ya tengo experiencia, porque es la segunda vez que se hace, yo ya sé a qué vengo, sé que voy a salir así, pero se sale contento sobre todo de ver a la gente disfrutar y de compartir este momento donde se junta deporte, juventud, diversión y la alegría del color que representa este, representa la pieza de compartir el, estar contento como está hoy la gente en Alcorcón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!